El ex candidato presidencial panista Ricardo Anaya Cortés reapareció públicamente a más de un mes de la derrota electoral ocurrida el 1 de julio, al dar inicio al Consejo Nacional del PAN, donde se elegirán a los siete miembros de la Comisión Electoral que será la encargada de emitir la convocatoria para renovar los órganos de dirección interna de este partido. A su llegada a las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional Panista, Anaya destacó la relevancia de la reunión pues señaló que se trataba de analizar tanto errores como aciertos del proceso electoral para plantear un futuro brillante que le pueda servir a nuestro país, indicó. Sigue aquí, el minuto a minuto del encuentro entre panistas para seleccionar al nuevo Comité Ejecutivo Nacional señaló que también estaba para reconocer la derrota y asumir su responsabilidad, pero también agradecer a sus compañeros y al partido por el apoyo que le brindaron al haberlo postulado. Ricardo Anaya aclaró que no tiene previsto aspirar nuevamente a algún cargo dentro del partido y reiteró que tiene propuesto dedicarse a su familia y actividades de carácter académico. Anaya explicó que no descarta la posibilidad de encontrarse en el futuro con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y detalló que el 1 de julio conversó vía telefónica para reconocer la victoria del tabasqueño, quien le hizo saber que tenía la intención de reunirse con todos los excandidatos. En las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional Panista han llegado, además de su excandidato presidencial Ricardo Anaya, el coordinador de los diputados de este partido, Marco Cortés, quien aspira a dirigir este partido, el senador electo Rafael Moreno Valle y su esposa, Marta Erika Alonso, gobernadora electa de Puebla.